A los sanpedreños les pido, estamos viviendo una situación muy grave, nunca nos tocó pasar por una situación así. El coronavirus está, está en Argentina, está en Jujuy. Tenemos la obligación de cuidarnos, de ser solidarios, de cumplir las órdenes que dan las autoridades sanitarias especialmente y las autoridades de seguridad. Quedémonos en nuestros hogares, cuidemos a nuestros abuelos, hagámosle las compras a ellos, no permitamos que nuestros mayores salgan. Es un factor de gran riesgo. Estamos en peligro. Actuemos con responsabilidad. A toda la gente que hoy ha perdido el sustento diario, les aseguro que desde el gobierno de la nación y desde el gobierno de la provincia y los esfuerzos desde el gobierno municipal, vamos a estar ayudándolos. Pero no entren en situación de desesperación. Tenemos las estadísticas, vamos a estar asegurando que la gente tenga para comer. Lo primero, la salud. Y lo segundo, que todo el mundo tenga lo necesario para poder comer. Reitero, les pido, quedémonos en nuestras casas.